Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo rápido y sencillo os voy a enseñar cómo descargar VirtualBox la versión 6.1 de una manera sencilla y rápida. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es acceder a la descripción del vídeo donde se he preparado un artículo en mi página web. Y ahí vais a encontrar el enlace que os va a llevar a esta página web de aquí, le hacéis clic sobre ella y aquí, cuando se nos abra esto de aquí, tenemos la opción de distintas opciones para poder descargarlo. Tenemos para Windows, para sistemas operativos de iOS, o sea, de Apple, mejor dicho, Linux, Solaris, etc. En nuestro caso le daremos a la opción de Windows, vamos a dejar el instalador en el escritorio y ya comienza a descargarse. Una vez que haya finalizado, hacemos clic sobre ella, le damos a siguiente, 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 le damos a que sí, instalamos y esperamos un poco. Si nos pide los permisos de administrador, se los concedemos marcando la casilla del sí y aquí ya comienza la instalación. Si nos sale este recuerdo de aquí, le damos a instalar. Y una vez que haya finalizado, le daremos a finalizar, listo, minimizamos esto y aquí ya tenemos nuestro VirtualBox listo para empezar a utilizarlo. Y ya está, ya simplemente descargaríamos la ISO del sistema operativo que queramos probar o que queramos utilizar. Y ya está, ya crearíamos una máquina virtual nueva, dando esta casilla de aquí, el nombre, el tipo de sistema operativo y como en el caso de Windows, pues nos sale todas estas opciones de versiones de Windows que son compatibles. Y listo, y poco más. Y en el próximo vídeo voy a enseñaros cómo poder descargar e instalar el Windows 11, al menos la versión que de momento está libre del Windows 11, la futura versión del Windows 10. Así que, estar atentos al canal y bueno, dicho todo esto, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y así no te los irás perdiendo. Dicho todo esto, vemos un próximo videotutorial. Hasta la próxima. Chau. Chau.